Oye, dice, ya, desde pequeño me gusto hacer rimas y no importo lo que dijeron ellos Tengo clara toda la disciplina para tener en cuenta mi trofeo Ando con mi pico en busca de minas y no pienso que va a ser por recreo Hoy el tiempo con toda mi familia es sin duda todo lo que yo quiero Sabiendo que el tiempo se va a pasar pero no me van a poder matar Dios sin duda va a ser mi arma letal para aquellos que me quieran tocar Ando en la calle y no me cuente nada, si no sabe mejor avance ya De aquí cualquiera y aprendeme ya, este indio ya trae todas sus flechas Y así no más carnal en la calle pleno, pregúntale a cualquiera tengo un flow muy bueno Quemándote el estéreo con puro veneno, avísale a tu barrio que será el sereno Que no existe el miedo, loco bandolero, yo siempre ando a fuego quemando los dedos Vengo desde cero para el mundo entero, no pienso descansar hasta salir del guero Que como el conejo me pego sin jugar loto Tú eres un Ferrari entonces soy un carro monstruo Monstruos, escóndanse que llegó otro Y pronto sabrán que yo si te la coto Oye Chupis, ya se la sabe, es Johnny López Con el Chupis es un V loco Chupis es un V Quema ahora No fumo pero me siento en el vuelo, ya deben entender que soy el más bueno Con el Johnny López sacando veneno, la mirada al cielo y los pies en el suelo Corazón de piedra ando flominero y como empresario pensando en dinero Cada que canto siento que ocupo fuego y tus juegos de niños los dejo pa' luego Y ahora de qué van a hablar No saben ni qué inventar Y hasta aparecen mis fans Tengo bocas que cerrar Y ahora de qué van a hablar No saben ni qué inventar Y hasta aparecen mis fans Tengo bocas que cerrar Y es lo que les duele que no pueden hacerlo como uno lo hace Porque no tienen alcance ni el percance Para hacerlo como yo lo hago Porque me sobra todo el talento Y es lo que les duele por dentro Por dentro se descontrolan Me monto en un beat y se pega la rola Y ahora por el Instagram me dicen hola Pero no tengo tiempo para esas zorras Y ahora lo pas Y ahora por dentro se trajo Y ahora lo hago